Ay, doctor, no me olvido para el canal, yo ya les voy a enseñar mi gusto. No sé por qué de Robotnik me tiene que entrar de craster, en verdad esto lo hice de la craster meta. Todo en el... ¿Qué hay a fuego? Wow, espera. Mejor me quedo acá. Ahí puede haber algo genial. ¡Null! Tiene la craster. Chico bien. Fue en Null. Parecen nuestros vecinos en Null. Ya, no. No vemos. Aquí. Pon... Tablete, trae, 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 trae. No ves, no, quédate parado, yo te voy a empezar a matar. A ver. A ver, venga. ¿Qué? Gente. Este es el punto de... Reyes, trae. Ya, ahora corta el video. ¿Rafa? No. Adiós, chicos. Es una experiencia. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Cuando nos vemos en otro video. Adiós. Adiós, adiós. Dije adiós.